La Secretaría de Asociativismo hizo traslado de la denuncia de los vecinos, eso fue, te diría, hace mes, mes y medio ya, si no recuerdo mal. A todo eso se le dio respuesta, porque me acuerdo que una de las cosas que solicitaban era la documentación de la asamblea que se estaba por realizar el 31 de octubre del año pasado y alguna documentación de alguna asamblea anterior. Todo eso ya se presentó en el término que lo pidió esta Secretaría Provincial, y hasta ahí es donde ha llegado toda la comunicación. Todo lo que se le requirió desde esta Secretaría, la cooperativa ya respondió. En otro orden, preguntar también las instancias que se han presentado en la propia justicia con respecto a la conformación de la lista de los delegados. ¿Han tenido notificación alguna desde la Fiscalía, desde esa investigación? Hasta el momento te diría que todo lo que se le solicitó se envió, tengo recuerdos de algunas solicitudes de parte de la justicia que todo eso se envió, pero si hay avances en esa investigación, te diría que hasta la fecha yo no tengo un dato más que este, que lo que se le pidió que responda a la cooperativa y la documentación para presentar se realizó. Gracias.